¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pasó, que usted y ahora! ¡No! ¡Ten, a hacerle! ¡A hacerle! ¿Qué hago otra vez? ¡Woo! ¡Ey! ¡Ajú! ¡Te curre la pipiana! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¿Has salvado yo? ¡Para despeñar el chuchu, tío! ¡Mira! ¿Qué pasó, Dulce? ¡Se volvió a llenar el circo! ¡Ya viste que hay bastante gente! ¡Sí, más malo, bastante! ¡Bastante gente sin oficio que hacer en las casas! ¡No, hombre! ¡Mira! ¡Mira! ¿Te acordás que salió ahora? Es cierto, aquí estás al centro Pero, fui y no llenaron ¿Y eso? ¡Iba a comprar otro buen de zapatos, pero no había de eso! ¡No había de eso! ¡Ya me imagino! ¡Y hasta una gran hambre! ¡Ya me imagino! ¡De madrugada! ¡Pues sí! ¡Y no había comido nada! ¡No te creyó! ¡Ah, no! ¡Dije yo! ¡Voy a comprar unos trequinellos! ¡Está bueno! ¡Eso es bueno! ¡Ya me imagino! ¡Me salpé uno aquí! ¡Llevaba un pantalón con bolsa! ¡Me salpé uno aquí! ¡Y uno aquí atrás! ¡Tres cabalos! ¡Cabalos miraban! ¡Y esa del bus! ¡Nya! ¿Cómo iba la ruta para venir para acá? ¡Las tres! ¡Las tres! ¡Cabalos miraban! ¡Nya! 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 ¡De repente! ¡¿Qué pasó?! ¡Nya! ¡¿Qué pasó?! ¡